MUNDODESCONOCIDO.ES Es un esparadrapo y debajo del papel hay escrito algo. No os lo voy a mostrar ahora. Lo haré más adelante en este vídeo. Pero antes de que usted avance en el vídeo e intente averiguar qué número es el que aquí debajo hay, yo atiendo a su honradez y quiero explicarle qué es lo que vamos a hacer. Debajo de este papel hay uno de los siguientes números. O bien un 1, o bien un 2, o bien un 3, o bien un 4. Uno de esos cuatro números está escrito aquí abajo. Usted deberá adivinar cuál es el número que yo he puesto. En un momento concreto, quizás ahora o un poco más adelante, va a aparecer una especie de cuadro o círculo en la parte superior del vídeo, a un sitio u otro, en el cual usted podrá elegir la respuesta adecuada. Uno, dos, tres o cuatro. Digamos que la estadística o, estadísticamente, si superásemos el 25% de probabilidades, podríamos pensar que efectivamente tenemos una cierta capacidad de precognición o telepatía. Por supuesto, si esa estadística es muy elevada, incluso superaríamos lo que se puede denominar el azar, entre otras cuestiones. La telepatía se ha intentado demostrar durante muchísimo tiempo y se ha podido demostrar, incluso la propia precognición en sí. Ya fue el doctor Rupert Sheldrake quien realizó un experimento hace años y lo hizo de manera curiosa. Él cogió a una serie de personas y les dijo, usted va a recibir una llamada telefónica de una de las cuatro personas que aquí le mostramos. Entonces, lo que tiene que hacer es adivinar qué persona es la que le va a llamar. Por supuesto, cuando sonaba el teléfono, digamos que la persona con la cual se estaba experimentando tenía que decir, pues es el sujeto número uno, el dos, el tres o el cuatro. Finalmente, y después de efectuar un montón de experimentaciones, se dio cuenta de que la gente era capaz de averiguar quién estaba llamando en el 44% de las ocasiones. Por supuesto, muy superior al 25%. Bien, lo vamos a dejar en este punto. Y es ahora cuando voy a desvelar qué es lo que aquí hay. Y vamos a contar alguna cosa. Si usted ha elegido el número uno, ha acertado. Si usted ha elegido otro número, no se preocupe. Quizás las condiciones del día, el momento, la tensión u otras circunstancias hayan hecho que usted no haya elegido el número correctamente. Lo quiero dejar en este punto. No quiero hacer el vídeo más largo. Podrá usted comprobar los resultados en el vídeo, los resultados en los estadísticos del vídeo, a medida que vayan saliendo. A medida que la gente vaya votando, usted podrá ver en esas estadísticas cuál es el resultado que se está dando. Vamos a ver cuántos han puesto el número uno. Lo dejamos aquí. No quiero alargar más el vídeo. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.